Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar al señor Bardiga del Chavo del 8 lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos o ver corregir empezaremos haciendo la forma de la cabeza, entonces para eso vamos a sacar primero una curvita más o menos así, como redondeadita, algo así por aquí vamos a sacar la forma de la oreja y luego vamos a bajar otra curva de esta manera, algo así así ya tendríamos como la formita de la cabeza, vamos a hacer por aquí el bigote vamos a hacer aquí una curva larga, subimos, así como una media luna por aquí vamos a hacer una curvita para la nariz y aquí arriba vamos a hacer los ojos, un círculo por acá otro círculo por este lado, las cejas son bastante grandes, así triangulares y por aquí vamos a hacer la formita de las pupilas, mirando hacia el frente por acá una curvita para darle forma a la boca y por acá creo que voy a tener que subir un poco la cabeza, un poco más voy a borrar esa partecita, por eso el boceto siempre siempre en lápiz ahora vamos a hacer la forma del cabello, sube por acá, sube un poco y acá vamos a hacer como un pequeño circulito que baja hasta acá y también por acá otra linecita un poco más gruesa, algo así vamos a hacer las líneas que van por dentro de la oreja y aquí vamos a hacer los anteojos también, que son dos rectángulos que bordean los ojos por acá igual más o menos así la linecita que va por dentro y la linecita que va hasta la oreja entonces ya tenemos la cara del profesor perdón, del señor barriga vamos ahora a bajar la forma del traje vamos por acá una curva por acá otra cerramos y vamos a hacer la formita como del cuello vamos a hacer dos linecitas hacia arriba hacia arriba igual y aquí hacemos una curva que vamos a formar en la corbata más o menos así ya teniendo la corbata podemos seguir haciendo la forma del cuerpo entonces primero por aquí vamos a bajar más o menos hasta acá y lo mismo por este lado vamos a hacer formita el traje y cerramos cerramos por acá vamos a bajar el cuerpo así bien redondo por este lado que va a hacer una curvita donde van a empezar los pies bajamos y por acá igual bajamos por este lado inclusive podemos hacer lo mismo vamos a irle como dando forma simplemente a los pies pero acá entonces vamos a empezar a hacer más detalles por aquí vamos a tener el brazo que está sosteniendo el maletín del señor barriga por acá por acá también sacamos la curva le dando formita al brazo por acá cerramos y ahora vamos a hacer la forma que tienen como esta parte un poquito triangular que tienen como los trajes elegantes entonces vamos por acá de esta manera algo así vamos entonces a borrar estas lineecitas vamos a borrar bien por acá que se vea que el brazo sale por este lado y aquí vamos a hacer el bracito que sostiene el maletín entonces simplemente hacemos acá una curva así redondeada algo así por dentro vamos a hacer dos líneas así y por aquí vamos a hacer unas curvitas para los dedos entonces al borrar esta parte de acá adentro va a parecer que efectivamente el señor barriga está sosteniendo algo con la mano entonces vamos a hacer la formita del maletín vamos a sacar acá dos lineecitas como en diagonal así como hacia abajo juntamos por acá por acá y luego bajamos por acá aquí juntamos haciendo también la misma diagonal hacia abajo esta misma de acá y por acá hacia arriba algo así entonces ya tendríamos el maletín entonces yo creo que toca alargarlo un poco más acá aunque se vea un poquito corto algo así vamos a borrar esta linecita de acá ya tenemos entonces la forma del maletín y ahora solo nos faltan acá terminar los pies del señor barriga entonces aquí vamos a hacer una pequeña curva por acá igual juntamos y aquí vamos a hacer la formita de los pies simplemente unas curvitas hacia abajo por acá igual algo así nos haría falta el otro brazo simplemente vamos a hacer acá una curvita que sale un poco cerramos y por aquí vamos a hacer una curvita como para la mano algo así de esta manera ya que hemos terminado el boceto entonces vamos a ir a hacer todos los detalles ya con mayor cuidado entonces vamos primero a hacer el contorno de todo digamos de toda la cabeza con un marcador un poco grueso por acá la línea es de la oreja viene aquí la formita de la cabeza así y lo mismo por este lado tendríamos ahí la forma de la cabeza por debajo vamos ahora a hacer la formita del cabello algo así llegamos hasta acá y luego hacemos acá las otras dos vincecitas del cabello ya que tenemos entonces como tal la forma en la cabeza vamos a tomar un marcador un poquito más delgado y vamos a empezar a hacer los detalles del rostro empezamos con la nariz luego la media luna que dijimos de la boca del bigote aquí la boca y ahora vamos a hacer los ojitos entonces el primero por acá y el segundo al lado así hacemos también acá la pupila que pintamos de negro dejando un pequeño espacio en blanco así los dos ojos y aquí vamos a hacer la formita de las cejas los triángulos por acá para los anteojos creo que voy a usar de una vez el marcador que es más grueso el mismo que usé para el contorno de la cara así totalmente por encima acá juntamos acá juntamos en el medio y luego la linecita que va hacia atrás ya tendríamos entonces todo el rostro ya podemos continuar con el cuerpo entonces nos alejamos para ya tener acá lo más detallado era la cabeza por eso me acerqué bastante voy a empezar aquí con este brazo que está por encima del cuerpo entonces voy a empezar acá con los detalles como del brazo por acá haciendo las curvitas de la mano aquí juntamos y vamos a bajar acá el hombro que se convierte en el brazo y por aquí esta curvita también así ya tendríamos este brazo vamos a seguir bajando los detalles de la camisa por acá vamos a hacer primero toda la de afuera por acá juntamos y ahora vamos a hacer aquí la parte triangular como dijimos del abrigo que es así como elegante entonces ya tenemos esa parte vamos a hacer acá la linecita para la camisa así la curva donde empieza la corbata de esta manera así cerramos y ahora juntamos acá la parte como donde acaba la camisa y empieza el pantalón vamos a hacer aquí de una vez también el maletín vamos bajando por acá de esta manera juntamos las diagonales con toda la calma dibujar es importante no tener mucho afán hacerlo con calma si creen que voy muy lento pueden adelantar pero a mí me gusta dibujar digamos con calma y vamos a hacer la curvita donde se dividen los pies luego bajamos acá por acá hacemos aquí la curvita del pantalón y podemos hacer de una vez la curvita de los zapatos así de esta manera por acá podemos alargar un poquito aquí la línea del pliegue donde se flexiona el pantalón y solo nos haría falta acá esta curvita del pie ah perdón y aquí también este brazo completamente nos hace falta acá cerramos y hacemos aquí la formita de la mano y ahora sí que ya hemos terminado el dibujo podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo del señor barriga del chavo del 8 de una forma muy fácil y rápida y y y y y y ¡Gracias!